Es hablando de temas como estos que me empiezo a sentir viejo. El mundo de los videojuegos ha venido recorriendo un largo camino de evolución gracias a los avances en la tecnología, que le permitieron pasar de gráficas simples y movimientos limitados a ser capaces de recorrer amplios y vastos mundos y realizar innumerables acciones, interactuando con todo lo que nos rodea. Con todo avance tecnológico, es común que muchos aparatos o dispositivos terminen quedando obsoletos. No en vano estamos frente a la octava generación de videojuegos, la cual ha dejado a las 7 anteriores como material obsoleto o retro para los coleccionistas. Pero hoy en día, la tecnología ha avanzado al punto de empezar a descartar elementos que creíamos cruciales en el mundo de los videojuegos. En algunos casos, la tecnología aún no está del todo perfeccionada, como es el caso del Kinect, el cual fue un intento de eliminar la dependencia de los joysticks. Pero... al final resultó en un dispositivo que no todos disfrutan. Si bien la Wii introdujo el concepto del sensor de movimiento, aún depende de un control para la misma, por lo que los controles siguen siendo necesarios, y creo que lo seguirán siendo por un tiempo, pero la idea de incorporar otros elementos y descartar los joysticks ya existe. Ahora, volviendo al tema principal del video, otro elemento que años atrás considerábamos indispensables, está lentamente siendo descartado. Me refiero a la dependencia de juegos en formato físico para las consolas, tanto portátiles como caseras. Y esto es algo que si bien la generación anterior ya había introducido, no fue sino hasta la octava generación que se volvió popular. Hoy en día, muchos juegos, y sobre todo los más populares y actuales, nos dan la opción de poderlos conseguir en formato físico, o sea, comprando el cassette o disco en su cajita, y poderlo usar en nuestra máquina, o mediante descarga digital, lo cual mediante el pago de dinero previamente cargado a tu cuenta, te permite descargar e instalar el juego en tu consola como si tuvieras el disco o cartucho puesto, y esto ha generado una gran facilidad para los amantes de los videojuegos. Sin duda, este es el siguiente paso, y va a llegar el momento en el que los juegos serán exclusivamente en formato digital, y al formato físico, quizás solo quede relegado a ediciones especiales o ediciones de coleccionista. En lo personal, reconozco que, por como van las cosas, este será el futuro de los videojuegos, y quienes quieran seguir jugando, lo tendremos que aceptar, pero yo como coleccionista, me deja cierto sabor agridulce, y es por eso que quisiera compartir mi visión del formato físico. Yo crecí con los videojuegos, y vi su evolución, vi como pasaban de cartuchos grandes y pesados a ser más pequeños y estilizados, para luego pasar a los discos, dejando los cartuchos para las consolas portátiles. Siento que como comprador de un producto, el poder sentir lo que compras es algo importante, más allá del juego, tenías la oportunidad de sostener en tus manos el cartucho, su caja, su manual, los cuales eran las llaves hacia el mundo pixeleado que habíamos comprado. En ese momento, sentías que el dinero que habías gastado valió la pena, además de que, desde ese momento hasta la próxima vez en la que te compraras un juego, pasaría un largo tiempo, así que te empeñabas en disfrutar cada momento jugado, abriendo todos los secretos del juego que te podía proveer. Y con el paso del tiempo, llegabas al punto en el que habías conseguido una linda colección, la cual, tratabas de buscar donde guardarla, le buscabas cajas a medida, o quizá pensabas en que repisa de tu habitación se lucirían más tus juegos. Yo como coleccionista, admito que las cantidades grandes de juegos, ocupan mucho espacio, pero al fin y al cabo, eso es lo que hace grande una colección. Quizás los más veteranos recordarán con cariño el luchar por que tu juego funcione en la consola a la primera intento, el tener que soplar los cartuchos para que funcionen, el cuidarlos del polvo, el camino de regreso a tu casa deseando probar el juego, sosteniéndolo en tus manos. En poco tiempo, estaremos frente a una generación de gamers, las cuales no serán capaces de saber lo que se siente todo eso. Pero tampoco quiere decir que sea malo. Pero quizás, algunos de nosotros empecemos a pensar, la evolución podría ir un poco más despacio, ¿no? Así puedo seguir disfrutando de lo que tengo ahora. Es por eso que siento que aquellos juegos que existen ahora, deben ser valorados como piezas de historia, que permitieron la comodidad que tenemos hoy en día. Quizás aquellos gamers que tengan familia, logren transmitirle esto a sus hijos, para que no se pierda ese sentimiento. Ahora pasemos al otro lado, y veamos un poco lo que yo considero como aquellos elementos que provocaron el salto del formato físico al formato digital en los videojuegos. Número 1. La mejora del internet. Hoy en día, muchos, en diferentes partes del mundo, somos capaces de disfrutar de una conexión decente de internet, incluyendo una buena velocidad de descarga. Créanme, años atrás, se necesitaba de una hora y media para poder bajar 50 megas de un video. Por lo que hoy en día, descargar juegos que pesan varios gigas, es una tarea que fácilmente se puede realizar en menos de una hora, y sin tantas complicaciones, como que se te tranque el internet, o que la descarga falle. Número 2. La influencia de los juegos de PC. La PC, digamos la consola madre de todas, necesitaba en su gran mayoría la instalación de los juegos que venían en los CDs, lo que hacía que muchos de estos se pudieran jugar sin los mismos. Estos métodos se empezaron a aplicar en las consolas, haciéndolas más parecidas en ese sentido a una PC. Es por eso que actualmente una consola con acceso a internet, tiene básicamente las mismas herramientas que una PC. Número 3. Emulación y Nostalgia Todos los que tienen una PC, en algún momento jugaron con emuladores. Tener un emulador era como ser el dueño de una consola con todo su catálogo de juegos, y encima con Game Sharks y todo. Las consolas actuales, aprovechando el factor nostalgia, lanzan sus títulos antiguos en formato digital, y mucha gente los compra, si bien por factor nostalgia o para poder jugar un juego que de chicos no tuvieron la oportunidad. Y saben que es un gran juego. Número 4. Influencia Indie Los juegos indie sin duda son elementos cruciales en la generación actual de videojuegos, y como estos no poseen el capital para invertir en la fabricación de un cartucho o de discos, se limitan a ser comercializados en forma digital. Y para ser honesto, muchos de estos juegos en verdad se merecen un formato físico. ¿Cómo desearía tener un cartucho del Shovel Knight para 3DS? Número 5. El Fucking DLC Los contenidos extra que se obtienen por descarga digital, también influenciaron la creación de juegos digitales, los cuales es más fácil aplicarles e instalarles un DLC en forma de actualización, que de repente aplicar estos DLC a un juego en formato físico. Número 6, pero no menos importante, el medio ambiente. Menos plástico, menos gasto de dinero, ecologistas contentos. Pero como todo, tras lo que mencioné antes, siempre existen puntos en contra. Estamos hablando de una tecnología que irónicamente recién se está instalando en el mundo de los videojuegos, por lo que está lejos de ser perfecta. Si bien los juegos digitales no ocupan espacio físico, sí ocupan espacio en nuestros discos duros, por lo que en muchas ocasiones se necesita aumentar la capacidad de memoria, lo que implica un gasto de dinero. La tecnología digital es difícil de compartir, y antes nosotros conocíamos los juegos porque un amigo nos los prestaba. En el caso de los juegos portátiles, los mismos son fácilmente extraviables o víctimas de robo. Si te llegan a robar la máquina, por lo menos te quedan los juegos, pero si solo tenías juegos digitales, perdiste la máquina y tu colección de juegos, todo junto. Hay muchas cosas que se pueden seguir discutiendo sobre este tema. Yo solamente les puedo compartir mi visión al respecto, la cual muchos la considerarán como de un nostalgia FAQ, pero bueno, fue la época en la que crecí. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Los juegos digitales son mejores que los físicos? ¿Hay campo aún para el formato físico? ¿O tiene los días contados? Soy Duzman, y les digo, valoren el pasado, disfruten el presente y prepárense para el futuro. ¿Los juegos digitales son mejores que los afecta a losativas? ¿C Riv 1? ¿Ah? ¡ ¡C Riv 2! ¡G��겠습니다 de marzo !